¡Hey! ¡Zao! ¡Guapa! ¡Apíselo en el show! ¡Hola, hola! ¡Buenas donación, Pangerada! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de este show por la pantalla de 13 en su novena temporada. Muy buenas tardes, qué lindo escuchar novena temporada. ¡Miren lo que es este ser humano, señores! Esa pollera que brilla. Soy chica da Silva, toda bronceada como Connie, estamos para irnos por el Caribe. ¿Qué brilla más, la pollera o la conductora? El rostro. El rostro, el rostro. Señoras y señores, programa realmente maravilloso el día de la fecha. Arriba de la pantalla, aquí en Carlos Paz. ¿Cómo vas a pararte cuenta de qué lado está? Yo siempre me mareo. Son 23 años de experiencia. Ayer le pifié a ti. ¿Cómo te bailas? Esa y baja de este lado, tenemos a Diego Reijol con nuestro collar de melones, que también debutó en teatro ayer. Sí, tenemos mucho, pero un aplauso, un aplauso para Diego. Diego Reijol que está protagonizando el Club de los Estafadores, en el Teatro del Lago con Georgina Barbarosa, Coqui Ramírez, Flappy Tesouro y un gran, gran electo. Vamos a estar hablando de todo. Diego Reijol que ayer, el año pasado fue la revelación y se ganó el Carlos de Oro. ¿Te acuerdas? Cómo pasa todo, ¿no? Cómo pasa todo rápido. La revelación de Carlos Paz. Y en Mar del Plata, y cortame esto, cortame esto, porque esto es terrible. Georgina Barbarosa, actriz, conductora, persona queridísima en este medio. Que siempre da que hablar. Siempre da que hablar. ¿Por qué eso? Mirá, porque yo dije que ponga eso, así. ¿Lo vas a decir? No, no. Avísame que me despego. No, perdón, hay un boxeador que se llama así. Sí. Claro, Chacón, Chacón, claro, el boxeador Chacón. ¿Se dice? Sí, Chacón, es un boxeador. La verdad es que Georgina lo hizo de goma. Lo desfenestró a Andrés Nara, el papá de Zaira y Wanda Nara. O el ex papá es. No, es el papá. No se puede ser ex papá. No se puede ser ex padre, amable. Bueno, aparentemente acá sí, porque yo creo que no le dan más bola. Andrés Nara, que está protagonizando una comedia en Mar del Plata. Todavía no debutó, no debutó el lunes. Bueno, pero la está protagonizando. Sí. En Mar del Plata. Y también, digo, esto sale como un mapa, como un cuadro sinóptico, sale en flechas para todos lados. Sí. Georgina Arbarroza atacó a Don Nara. Y por otro lado, Barbie Reali se bajó una semana antes del debut por problemas con la producción. Que vamos a estar hablando de eso porque no es fácil reemplazar a una protagonista, y en este caso Barbie, de un día para el otro, ¿no? Barbie Reali se acuerda, ¿no? La que bailó este año con Campi, la que el año pasado, bueno, el año pasado, la anterior con Tirri. Barbie Reali histórica, bailarina de Showmatch. La cuestión es que le preguntaron a Georgina Arbarroza, y Georgina dijo, me molesta, por Andrés Nara, ¿no? Que cualquiera se suba a un escenario. Para eso tiene que estudiar, para eso tiene que tener el respeto al público. Que vaya a estudiar. ¿Cómo? Dijo, que vaya a estudiar. Que vaya a estudiar. Que vaya a estudiar. No puede ser que cualquiera se suba al escenario. Bueno, cualquiera es panelista, cualquiera con dos años. No, 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 pero tiene razón lo que dice. Sí, pero acá hay que pagar una entrada, no es lo mismo. Georgina Arbarroza tiene razón lo que dice. Y hay que pagar el cable. Y hay que prepararse para estar sobre un escenario. Es lo menos que está pidiendo Georgina para la gente que está pagando una entrada. Está bien, pero pará. Yo entiendo lo que decís. Y pero haremos un debate ahí también. No, porque también. Y pero los chicos de Gran Hermano también que protagonizan. O sea, con ese criterio no se puede subir nadie. Pero por eso digo, por eso. Hay que también respetar a dos. Depende a qué. Depende a hacer qué, ¿no? Claro. La cuestión es que le dice, Georgina no tiene ningún respeto. ¿Cómo se llama la obra que hace? Lo bueno dura poco. Lo bueno dura poco. Excelente título. Excelente título. Excelente título. Salvo este programa, que dura mucho. Claro. Bueno, debe ser que no es tan bueno. Debe ser por eso. Vamos, vamos, vamos para la novena temporada. No, pero nunca se sabe. Te sacan en silla de ruedas. Nunca se sabe. Me molesta, José Fue, me molesta que cualquiera se suba al escenario con impunidad y nadie estudie. A no ser que tengan un don natural que vayan a estudiar antes de subirse a un escenario. Claro. Porque, chicos, no quiero remitirme a ejemplos de ahora, ¿no? Pero Olmedo no estudió nunca teatro. No, claro. Bueno, Alberto Olmedo... Perdón, disculpen, en honor a la memoria de Alberto Olmedo, no estoy comparando a Alberto Olmedo con Andrés Nara. Por favor, se los pido. No, se entiende la parte de estudios. Pero digo, Alberto Olmedo no estudió teatro nunca, no hizo ningún curso de humor y, sin embargo, era un tipo que atraía. Está bien, es lo que dice, son casos. Pero acá te lo está diciendo, porque dice, a no ser que tengan un don natural, que vayan a estudiar antes de subirse al escenario. Digamos que Olmedo sí tenía un don natural. Claro, en el caso de Andrés Nara es una persona que, digamos, trascendió a los medios por cuestiones mediáticas, por cuestiones que tienen que ver con su vida sentimental, si se quiere, por haber presentado una nueva novia, por tener dos hijas que son famosas, que son del medio. Entonces, ¿cuál sería el don natural, siquiera podríamos preguntar? Pero pará, ¿y si no vas a ver el teatro y la rompe? Es que no la, porque uno antes de ir a ver el teatro, seguramente, si tiene algún don natural, yo creo que ya, digamos, cuando uno lo invita a un programa de televisión, ya hay que decir, este tipo la tiene clarísima. Este tipo tiene pasta, claro. Claro, tiene algo. Lo que pasó con Pedro, chicos. Con Pedro Alfonso. Pero Alfonso no estudió teatro. No, sí estudió. Bueno, pero digo, no tenía ninguna cosa. Debutó en primera. Sí, sí, totalmente. Debutó, realmente, un actor va de a poco, hace un cameíto o hace una participación, el personaje número ocho, debutó en teatro siendo protagonista. Y en Carlos Paz, no en el teatro Under de algún lugar o del Corrientes Off. Digo, es muy importante. Son los casos puntuales que es lo que está hablando Georgina. Pero vamos a ver lo que decía Georgina ayer, porque creo que por todo esto que contamos, quiero que las chicas me lo confirmen, porque no sé si es correcto lo que voy a decir. A raíz de la baja de Barbie Reali, la que se incorpora al elenco es Karinara. No, te explico lo que, no, es así, no es que Karinara va a reemplazar a Barbie. Lo de Karinara ya estaba previsto antes de que se vaya, digamos, de la decisión que tomó Barbie Reali. Esto es una comedia donde la que va a cerrar el espectáculo es Karinara cantando. O sea, ni siquiera va a estar dentro de la comedia. Pero ¿quién es el personaje de Barbie? Claro, a no ser que ahora, a partir de que se bajó Barbie, además de cerrar el espectáculo cantándose a ella la que tiene el texto. Eso por ahora no me lo confirmaron. Lo que sí me dijeron es que la señora, mujer de Andrés Nara, ya tenía previsto cerrar el espectáculo cantando, cosa que no tiene nada que ver con, porque es una comedia, donde después al final sale alguien y canta. Pero, 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 ¿Cocky Ramírez ese año pasado en la comedia con Karinara? Cantaba dentro de la comedia. Y también cerrado. Así le fue igual también. Bueno, acá me dicen que está ensayando, ¿eh? Que está ensayando, hasta hace 10 minutos estaba ensayando para lo que tiene que hacer en el debut. Y esto es el que cuestiona, en este caso, a Georgina Barbarosa. A ver, vemos lo que decía Georgina, porque fue muy duro, muy duro. También lo mató al turco Jung, está dura, ¿eh, Georgina? Me encanta esta Georgina picante. Oh, habló de todo. Esto decía Georgina, después nos vamos a ir a Carlos Paz con Diego Reinhold, y después vamos a tener a Andrés Nara, que le responde a Georgina Barbarosa. Decía esto, mirá. Nara, te daba como un poquitito, no sé si de escozor o de qué, que se suba al escenario Mar del Plata. ¿Me podés desarrollar esto? Sí, me molesta, esto sí me molesta. Me molesta que cualquiera se suba al escenario con una impunidad. Me molesta que cualquiera se suba al escenario con una impunidad. Yo a mí a Zaira, no te gusta. No, a Zaira la adoro, pero que tu papá trabaje en el teatro me molesta. ¿Qué querés que te diga? Pero la mujer... Que tu papá trabaje en el teatro me molesta. ¿Qué querés que te diga? Pero la mujer... La mujer canta, ¿viste? Karinara canta. Karinara canta. Que cante, que cante, que cante, que cantinara. ¿Qué se llama? Karinara. Karinara, ¿qué cante? Pero, ¿sabés qué pasa? Cualquiera se sube al escenario y cualquiera se va a la tele a hacer cualquier cosa y nadie estudia, nadie se prepara. ¿No es un prejuicio decir me molesta que esté arriba del escenario? Sí, la gente que no estudia me molesta. A no ser que tenga un don natural, me molesta. Tenés razón, estoy prejuzgando, pero me molesta la gente... Hola. ¿Quién se sube al escenario sin estudiar? ¿Me molesta? Me molesta la gente que sale y se sube al escenario. Yo no voy a hacer una operación a corazón abierto porque sé bastante de anatomía. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Me parece que es zapatero a tus zapatos. Me parece que tenés que tener un poco de respeto por la gente y el público. ¿Pero qué pasa con los productores? Ellos se suben al escenario, pero hay productores que lo llevan. ¿Qué le pasa a los productores que convocan a una Ojeda, a un Nara? Y querrán... Y bueno, quieren hacer un negocio. El negocio no está mal. El negocio es la negación del ocio. Pero bueno, yo tengo respeto por mis pares, por la gente que ha estudiado. A ver, ahí lo tenemos. Mientras acomodamos el auricular a Andrés Nara y a su mujer. Está bien lo que dice Georgina. Yo estoy de acuerdo. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que respetar al público. Yo estoy de acuerdo. Pero si yo agarro, que ahora no la tengo a mano, pero si la quiero agarramos para el lunes, la lista de los no actores o de la gente que no estudió y está hoy en día en un personaje importante, tanto en Mar del Plata, Buenos Aires o Carlos Paz, quedan cinco actores. Sí, eso está clarísimo. Quedan cinco. Sí, bueno, lo de Olmedo acá me avisan, me cuentan que era Switcher en Canal 7. Sí. Olmedo. Y tenía tanto carisma, el tipo Sierra y tanto. No era en Canal 13, pero era acá, chicos, o en Canal 7. Acá me dicen que es Canal 7 al principio. Yo creo que a lo que se refiere a Georgina. Tenía un dos natural y por eso empezó a hacer actuación. Y después se comió la cancha. No, se comió la cancha. Está bien. Porque lo demostró. Pero lo que pasa es que son Olmedo, Messi, Maradona, Pineri. Son gente que no está en el chat. Son cuatro. Son cuatro. No hay. No hay. No vas a encontrar más Messi, Maradona, Olmedo. Igual yo creo que lo que se refiere a Georgina es que en el caso de Andrés, Andrés se hizo conocido en los medios por ser el papá de. Claro. El papá de Wanda, el papá de Zaira. Entonces creo que eso es a lo que apunta Georgina Barbarrosa diciendo cómo el papá de que irrumpió en los medios siendo el papá de ahora está protagonizando una obra en Mar del Plata sabiendo todo este prontuario. Creo que eso es a lo que se refiere a Georgina Barbarrosa. El debate, te digo la verdad, es interesantísimo. Sí, total. Porque por un lado también, si te pones al lado de Andrés, es, perdón, yo no puedo trabajar si a mí me convoca un productor. O tengo la capacidad de producir. Ricardo Ford, por ejemplo. Ricardo Ford tenía plata, producía los espectáculos, daba trabajo. Porque acuérdense que cuando trabaja Andrés Lara, atrás hay gente trabajando. Claro. Si no, también la discusión está en si corta entradas o no. Está bien. Hay tipos que cortan entradas. Obvio que él tiene derecho a hacerlo lo que quiera. Vamos a ser sinceros. Está Andrés en el móvil. Sí, obvio. Vamos a ser sinceros. Obviamente no creo que corte una gran cantidad de entradas. El público hay que ganárselo. Bueno, de hecho tampoco. A lo mejor es una temporada donde hoy sale perdiendo, pero está invirtiendo. A lo mejor es una revelación. Es una sala muy pequeña, es una sala muy pequeña, dentro de una galería. O sea, ni siquiera es que es un teatro, porque muchos creen que va a estar en el teatro provincial, que es un teatro muy importante. Mar del Plata no es ahí, es dentro de una galería, se llama la Galería Provincial. Eso también es, digamos. Pero también es una sala pequeña, probablemente la pueda llenar. No sé cuántas butacas tiene. ¿Andrés está produciendo? Probablemente la pueda llenar, le vaya bien. Yo no sé, Andrés está produciendo. A ver, Andrés está ahí con Majo y está Karinara también. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Paulita. Y acaban de llegar. Y sí, el lunes van a estar debutando con Lo Bueno Dura Poco. Y finalmente, digo, están debutando, porque Karinara va a ser el papel de Barbie Real. Y así como lo que estaban preguntando, lo acaba de confirmar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? ¿El piso? ¿Cómo andan? Qué despelote que se armó, Andrés. ¿La escuchaste, Georgina? Bueno, habrás visto recién el tape que hemos puesto. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y? Hay una movida terrible. Bueno, la verdad que no era la idea. Era más o menos hacer algo divertido. Lo estamos divirtiendo. Lo estamos haciendo de la mejor manera. Así no ofender a nadie, ni a los actores, mucho menos al público. Así que, bueno, se dio así. ¿Cómo te llega, Andrés, a vos la propuesta de hacer teatro? Bueno, me llega en mano de Federico Loreto, que es el productor. Nos conocíamos antes porque estuvo produciendo algunos temas de Kari, del CD anterior. Y, bueno, más o menos vio algo, porque en forma personal hacíamos algún tipo de actuación, jorobando y charlando. Y veía que había un mínimo, mini potencial, por decirlo así, como para hacer algo y divertir a la gente. Me lo propuso, lo vi divertido, estuvo bastante, o sea, interesante la propuesta. Y, bueno, vamos a probar. Fuimos a los ensayos, hicimos cosas, hubo público, o sea, y escuchábamos lo que decían, y le gustaba mucho, se divertían. Y, bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Andrés, ¿te duele la frase de Georgina? Me molesta que cualquiera se suba al escenario con impunidad y nadie estudie y va dirigida directamente a tu persona. Sí, no, no fue genérico. Le preguntaron por Andrés y fue directamente hacia vos. ¿Te duele eso? Mira, yo te voy a asesinar, lo que más me duele es que no queremos ofender a nadie, mucho menos a los actores, no es la idea. Ella, por ejemplo, a veces hay que verse en mea culpa, o sea, ella estuvo produciendo, o sea, estuvo así como conduciendo un programa. Sí. Y nadie le dijo nada, o sea, un Tinelli no es que le agarró y le dijo, escúchame, vos que sos actriz, estás conduciendo y qué autoridad tenés para hacerlo. Mirá vos, estoy diferenciando lo que sería una Georgina conmigo, o sea, estamos hablando de que es una actriz de primerísima, con alguien que está haciendo una actuación. Yo no soy actor, estoy haciendo una actuación. Y tampoco soy primera figura, tampoco de esto, ni soy el protagonista de esto. O sea, vamos a poner las cosas como son, que es fundamental también para diferenciar esto que decía ella, que decía Georgina, ¿no? Perdón, Andrés, ¿quiénes son los otros? O sea, ¿quién es el elenco? El elenco, claro. ¿Cómo está compuesto todo el panorama? Panorama. Mirá, el elenco es así, el protagonista es Matías Vázquez, que para identificarlo, o sea, es el notero de Polino. De poner a firma. Bueno, yo creo que actuó, o sea, estudió actuación, actúa muy, muy bien. Sí, sí. Está Silvana García, hay otra chica que se llama Micaela, Micaela Cuño. Bueno, ahora está Kari también, porque la está reemplazando a Barbie. La idea, ya habíamos cerrado nosotros la obra en sí. Ahora ingresa a reemplazarla a Barbie Reali, que es la que se bajó, porque bueno, según me contaba ella, le han incumplido varios puntos. Ahora también vamos a hacer ese tema. Ahora vamos a preguntar. Tan mínimo como el tema de la vivienda. Pero lo que me cuentan también es que, más allá de que ella ahora reemplace a Barbie Reali, ya estaba previsto que la comedia, al terminar, cerrara con un musical de Karinara. Exactamente. O sea, que ella estaba ya en el elenco. No, no, ella era una actuación diferente, o sea, o estelar, o como quieran decir, diferenciando lo que era la obra, y iba a ser un tema o dos, depende de lo que la gente se lo pedía. Y esa era la idea. Nadie quiso complicarlo, o sea, en forma personal a ella, ni sacarla, ni hacer nada. Es más, ya había terminado. O sea, nosotros habíamos cerrado, y la verdad que lo hacía muy bien Barbie. Nadie le podemos decir nada. ¿Y por qué se fue Barbie Reali? ¿Cuál fue la explicación oficial que les dio? Ella estaba un poquito incómoda. O sea, se veía que estaba incómoda, ya con ciertos detalles. Y bueno, fundamentalmente, lo que fue el tema de la vivienda. Ella se molestó, nosotros le preguntamos por qué. O sea, en cadena, en WhatsApp, por vía WhatsApp, teníamos todos y escuchábamos las quejas de ella, que era referente a la vivienda, ¿no es cierto? Y era el tema de que no le salía agua, que era un departamento que no estaba a gusto, etc. Matías, la verdad que estaba un poco nervioso, porque obviamente, al ser el protagonista, y ver que estaba por irse, dijo, mira, no lo tomes a mal, quiero subir y ver el departamento. El departamento, según Matías, dijo, mira, había agua, no te voy a decir que era un cinco estrellas, pero estaba muy bien, en forma habitable, totalmente, estaba muy bien ubicado. Pero no es el que le prometieron. O sea, evidentemente, igualmente así... No era el que le prometieron. Claro, igualmente Federico... Y es rosa, ¿no? No sé si era lo que le prometieron o no, eso ya lo tendríamos que hablar con la gente de producción. Pero yo sé que Fede, Federico Loreto, fue, le dio, se hospedó en un hotel, porque ella estaba muy incómoda, le dijo que lo iba a cambiar en el departamento para que esté más cómoda el otro día. Yo le pregunto, en lo último que hablé con Barbie, le digo, Barbie, escúchame, bueno, ¿cómo estás con este tema? ¿Estás mejor? Sí, sí, por suerte se arregló, estoy en un hotel y mañana me cambio en un departamento. Esa realidad no quedó mal con ustedes, si está enojada con la producción, que no cumplió. Lo tengo entendido con ustedes, por lo que me comentaba, terminó bien. Sí, perfecto, la mejor onda. O sea, tratamos siempre en los grupos y donde uno se trabaja, estar con la mejor onda y estar lo mejor posible. Sí, sí, se molestó, sé que hubo un cambio de palabras con Fede, según lo que me dijo Fede, sé que está interviniendo el abogado de Federico, o sea, ya pasa legales, todo esto, está viniendo casualmente a Mar del Plata, o sea, lo está manejando el abogado, sé que va para otra línea de situación. Obviamente nosotros le estamos diciendo que por ahí que lo reflexione o que charle con ella. Pero lo sospechoso para algunos integrantes del elenco es que el día que Barbie renunció, vos ya te sabías toda la letra, ya de antemano, días antes. No, estamos volviendo locos con ese tema. ¿Por qué? Porque lo está estudiando, no entiende, es más, no estuvo en los ensayos, así que no, no. Pero si vos, yo te escuché decir, vos estuviste en todos los ensayos. Sí, iba a acompañarlo a él, pero la verdad que no le prestaba a veces ni atención porque estaba con mi celular y demás. No, no, nada que ver, todo lo contrario, por favor. No, aparte Barbie, excelente actuaba, la verdad es que es una lástima, una lástima, de verdad lo digo. Andrés, Cari, no nos molestamos más, bueno, convocamos a toda la gente, ¿a qué teatro que los vaya a ver a partir del lunes? Sí, en el Teatro Corrientes, en la peatonal Auditorium, o sea, sí, a partir del lunes a las 9 estamos ahí y bueno, ahí cuando lo vengan a ver, vamos a escuchar las críticas o van a pasar bien y eso espero. Eso es lo que esperamos todos. La convocamos a Sorcina para que vaya, entonces que seguro no va a ir. Muchas gracias por este móvil. Gracias, un saludo. Gracias. Hasta luego. Qué tema, ¿no? En serio, porque la verdad, tengo derecho a trabajar, pero también por un lado es, hay que respetar al público, pero también el público es el que decide, puede decidir que un actor que ha estudiado no le gusta nada y a una persona que recién empieza le puede gustar y puede pagar. Claro, totalmente. El lunes va a estar con nosotros Barbie y Reali contando su campana, claro. Pero nos vamos directamente a Carlos Paz. Mirá el fondo ese, por favor. Mirá cuánto glamour hay en ese cuadro. Qué lindo, eh. Qué lindo, eh. Ahí están dos actores de teatro, señores. De primer nivel. Ahora, también tenía que tener respeto, ¿eh? Guido Sáfora. Debutó. Debutó el teatro ayer. Aplausos. Andrés Nara sí, Andrés Nara no, no. Guido Sáfora sí, claro. Pero viene de la comedia musical. No, pero yo estudié mucho. Yo estudié mucho. Y además le pedí consejos a Diego Reinhold, José. Contanos un poco cómo fueron tus clases. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu currículum? Le pedí consejos a Diego Reinhold, porque de hecho, amigos de Diego, Dan Breitman fue el protagonista de Soy Lógico hace muchísimos años. Ah, mirá. Entonces, bueno, a la hora de Rubén Roberts, ¿no? De Rubén Roberts, sí, que ayer la estrenamos en Carlos Paz con un éxito impresionante. Muy bien, muy bien. Hoy función a las 19.30 en el Coral con Florencia Prada que la rompe. Los hijos de Gonzalo Suárez, que es el chico que trabaja conmigo, que es un genio, te fueron a ver ayer. Te fueron a ver y ¿qué les pareció? Ah, no, no, les pregunté eso. Ay, preguntarles. Les pregunto. Sí, obvio. Ahora lo veo a la noche. Bueno, ¿cómo estás, Reijón? Usted también trabaja con Georgina Barbarosa, está haciendo club de estafadores. ¿Estás de acuerdo? ¿Suscribís lo que dijo Georgina Barbarosa con respecto a Andrés Nara? ¿O decís, no, que actúe cualquiera? Falta en el respeto al público que está bueno. Para nada, para nada. No, no, para nada. Me encanta que Georgina se exprese y que nos expresemos todos. Así como me encanta que el señor Nara, al cual no lo conozco, acabo de ver por el Wiper que bailó en Showmask también, que se terminó de bailar y todo. No, no, era las imágenes de Barbie esa. Esa de Barbie que al lado de la chica era Campi haciendo de Gazaya. Nada que ver. Ah, no, entonces no es verdad. Yo veía en el Wiper al señor Canoso bailando. No, no, era Campi haciendo de Gazaya bailando con Barbie. No, abuelo, no, abuelo. Anda, andalo. ¿Por qué lo ponen justo al lado del chabón hablando? Una operación de la vista por acá. Porque está Barbie Real y Barbie Real es la que bailaba. La patilla, rejuega. Ah, bueno, que después quiero saber por qué se fue Barbie Real. Igual lo que yo le contaba a Diego es que Karinara cantó una vez en Showmatch. Claro, yo bailé. Karinara cantó una vez en Showmatch. Yo bailé. A mí me parece genial, a mí me parece que incluso te le diría a todo el público que se suba al escenario, todo el mundo lo tiene que hacer. Recomiendo subirse al escenario, hayas o no estudiado. Ahora, por ejemplo, que está el stand-up tan de moda, que todo el mundo estudia stand-up. Pero para el sinónico, que sinónico lo dices en serio. No, no, lo digo en serio, lo digo en serio, es un lugar para explorar el arte, es un lugar que está abierto para todo el mundo. Ya tengas escuela o no tengas escuela, cada uno en su medida podrá expresarse. Hay tipos que han sido éxitos en la música sin haber estudiado, hay tipos que han sido grandes pintores y los han, incluso los otros los han visto con malos ojos, los pintores de escuela o académicos. No coincidís con Sorcina Barbarosa. No coincide. No, no estás de acuerdo. No, al contrario, le pido a la gente, a toda la gente que se suba al escenario y que haga cualquier cosa y después le estaremos los que podemos hacer algo mejor o no, los que tenemos más experiencia, los que tenemos escuelas. Y el público decide también. El caso de Don Nara es el espectáculo. Un aplauso para Don Nara. Muy bien. ¡Viva Perón! La libertad es libre. Renjo, la gente, disfrute el capital que tiene la gente al poder subirse a la escena. Todo el mundo tiene que poder saber que todo el mundo lo puede hacer y también todo el mundo se puede vestir loco y también todo el mundo... No, 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 eso no te lo permito. Sí, sí, sí. Eso sí que no. Perdóname, ¿me dijiste que el stand-up lo puede hacer cualquiera? No, bueno, ya... Cualquiera que pueda. ¿Que lo puede hacer cualquiera? Sí lo puede hacer cualquiera. Ahora, que te haga reír ya ahí... Claro, claro. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Bancar. También es cierto que si te mostrás y te exponés, tenés que bancarte la pelusa. El señor Nara tiene que saber... Porque además pasa esto, que las... Por ejemplo, las vedettes que de pronto están haciendo una comedia, yo me acuerdo... Ahora por decir... Por ahí voy a decir una estupidez, en el medio de todo esto voy a decir varias estupideces. Está bien. Imagínate la que decimos nosotros. Empezó con una super comedia y la rompió Susana Jiménez. hizo las mariposas libres y ella venía de ser modelo. ¿O estoy diciendo mal? No. No, no. La campó y la coacheaba. Bueno, entonces, vos también tenés que saber que, por ejemplo, si sos una vedette y te ponés a actuar, va a ser difícil sacarte el mote de vedette. Y todas se quejan de eso también. Che, todas me tratan, todas me ponen el... me miran el objeto y yo quiero mostrar otra cosa. Y bueno, tampoco es fácil, va a ser fácil para el señor Nara llegar a un lugar de prestigio. Para dejar de ser el papá D. Pero si él hace el caminito que tiene que hacer. Además, nadie... Yo no hago teatro para que la gente me venga a ver y señor Nara tampoco lo debe estar así para que la gente me venga a ver. Todos queremos que nos vengan a ver porque necesitamos comer de esto. Pero yo lo hago porque a mí me gusta a mí. Yo hago lo que me gusta a mí y me chupa un burro. Muy bien. Muy bien. Me gusta este Rainhall sin filtro que opina de todo. Y aprovechando este Rainhall que me encanta... Pero le mandamos un beso a Georgina Albarrosa que la queremos mucho. Es tu compañera además. Además es una madraza increíble y me encanta porque acá también cuando estamos en Carlos Paz y estamos con medio de jodos ustedes saben lo que es. Hacemos nuestro trabajo también pero de pronto salimos nos tomamos un copetín y ustedes buscan así y vienen y son geniales y uno dice cualquier cosa. Señora que está mirando atención no le cría nada a nadie. Estamos todos jugando. Georgina, Diego, está súper picante. Georgina es una Georgina que nunca vimos. Está contra todos. Yo estoy sorprendido. Estamos todos sorprendidos Georgina pero que sea ella misma que se busque. Georgina también está picada. Georgina, ¿qué dijo? Claro, esto necesitamos decir vengan a ver el club de los estafadores. Dijo que necesitamos decir eso. Cada uno tiene que decir su obra. Estuviste viendo las tardes, los programas de la tarde. Me encanta decir los programas de la tarde en donde estuvimos todos reflejando y mostrando un poco los pedidos de Nacha Guevara en extravaganza. ¿Escuchaste algo de eso? Las cosas que pidió los tres camarines, sus asistentes, el timbre. ¿Cómo no? Pero además fui a un programa de la mañana, no de la tarde. Yo estaba dormido con los anteojos puestos. Venía así, claro, y empecé a decir unas barbaridades que hoy te digo cualquier cosa, pero también es eso, ¿no? A mí me encanta porque, por ejemplo, me parece divertido porque uno puede pensar y opinar sobre las cosas que hace Nacha pero ella no sale a responder y me encanta que no saque a responder pero resulta que da una conferencia de prensa y también me encanta que da una conferencia de prensa. Pero a Dios, ayer dio una conferencia como quiere. ¿Y qué te parecen esos pedidos, Diego? No, no vi nada. No, me parecen estrafalarios totales pero la verdad que también aplaudo a las personas que sin dar ningún testimonio a la prensa hace que toda la prensa esté hablando de él. Pero perdóname, Diego, si la obra se llama Extravaganza, ¿no te parece también un poco que va acorde con la persona que contrataron y con los pedidos que está haciendo? Extravagantes. Absolutamente, sí, re pega, re pega. ¿Cómo no? Re pega. Diego, es una extravaganza todo lo que hace. Diego, ¿detestás a Nacha Guevara? Muy fuerte. ¿A qué hora es? 16.30, 16.30 te lo pregunto. En este horario, ¿detestás a Nacha Guevara? No, 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 no la detesto pero hay ahí un Kriptonita Superman como que pasa y como la veo y como agarro una cosa pero no. ¿Quién es Superman y quién es la Kriptonita? ¿Dónde empezó esa Kriptonita? Y creo que yo creo que es algo energético que tiene que ver con cómo cada uno se muestra. Nos hemos cruzado en algún momento y siempre ella muestra como un lugar de ella pone sus puntos y pone su distancia y cuando te tiene que decir las cosas te la dice de una forma que hay que tener temple para recibirlo y no reaccionar. Así que bueno, pero está todo bien. ¿Y en Carlos Paz? ¿Ya te la cruzaste? ¿Ya te la cruzaste? ¿La medicación que toma? ¿Qué? Digo, si en Carlos Paz ya te la cruzaste. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué cruzaste? No, fuchiste, fuchiste. Ahora, graf, graf. Para el graf. Acá te metimos graf de todos a ver cómo somos. No, acá no. Acá no, acá no porque está como que no, 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 no. No han salido a los lugares donde vamos todos todavía. No la cruzaste. Todavía no, pero hay muchos que tampoco han salido. Bueno, Diego Reinhold también tuvo un cortocircuito. ¿El primero? ¿Cómo estamos? En la época de los militares que tengo que mirar a los ojos. ¿Una de los primeros? ¿Qué pelea esa fue Nacha de Showmatch, no? Sí. No, sí, sí. ¿Pero quién sos vos, nena? ¿Se acuerdan de quién sos vos, nena? Eso sí me molestó. A ver, lo revimos, después nos contás. Esperá, porque ahí empezó, pero para mí no estamos perdiendo algo porque esa respuesta se la dio porque venía tragando algo hace mucho. Venía de algún lado. A ver, recordemos, alguien le hacía una afrenta tan importante. Con esa presencia que tienen los dos, yo esperaba algo como con mucho más energía, como más exacto. Vos tenés tanta experiencia en escena. Esperaba como algo más brillante porque la verdad es que creo que lo podés hacer mucho, mucho, mucho mejor. Internalizá eso porque como actor lo vas a poder sacar adelante. A veces no hay que hacer tanto paso para bailar. Nada, porque es una cosa que es así y que está dicha con buena fe para que un actor me comprenda lo que le estoy diciendo, ¿verdad? El vestuario me trajo problemas porque los veo como muy diferentes entre los dos. Y me gustaría que hicieras, yo sé que por ser actor pasa eso, menos con la cara y más con el cuerpo. Mírame, por favor, cuando te hablo. Porque he observado que nunca me mirás a los ojos, es por alguna cosa en especial. ¿A quién le hablás? A mí, a vos. No, te miro a los ojos si querés, no pasa nada. Sí, me encanta cuando hablo con una persona mirar a los ojos. Y esas moriquetas que hacés también cuando yo hablo están un poco correspondientes. ¿Por qué estamos en el colegio? Yo te miro a los ojos. Sí, y te lo agradezco. No sé por qué lo hacés notar en público delante de todo el mundo. ¿Qué te hacés la canchera de que no me mirás a los ojos? No, no vayas por ahí. porque ahí no me encontrás. Es que vos no me encontrás acá, a mí. Cuando te dicen mirarme a los ojos es feo, te sentís como un subordinado, ¿entendés? Solo te pido que me mires como un ser humano a los ojos. Como un ser humano me tenés que tratar y no pedirme que te mire a los ojos. ¿Quién sos vos para pedirme a mí porque yo te mire a los ojos a vos? ¿Por qué? Somos iguales, nena. Iguales. Somos iguales. Ella sabe que es por su botón apretar. Es muy inteligente en eso. O no sé cuál es la manera de desestabilizar al otro rápidamente. No lo hace conmigo, lo hace con todo el mundo. Y a mí, ¿qué me importa quién es? Tu jefe es un mamarracho. No estamos hablando de exigente, estamos hablando de sometimiento. Estamos hablando de otro tipo de situación que tiene que ver ya con una neurosis, con algo intencionado. Hay algo intencionado, hay cierto gozo ahí de la pena del otro, del sentimiento del otro que me hace pensar en una miseria interior como algo que está desordenado que lleva al dolor del otro. Había antes una manera de enseñar en la escuela de teatro que tenía que ver con hacer pincharle en los lugares débiles a las personas. Eso ya no se usa más. Observé que no me miraba a los ojos y observé también que cuando hablo hace como diciendo oh, oh. Me encanta que me digan nena. ¿Y tan llena? Mucho más. Igual, discúlpenme, la clave para mí de la pelea fue cuando Diego Reinhold le dijo somos iguales, nena, somos iguales. Dos puntos. Sí. Como ella todo el tiempo está pidiendo cosas para sobresalir, él se ve que se agarra y se acuerda de eso y le dice somos iguales. ¿Por qué hiciste tanto hincapié en esto de la igualdad de las personas con Nacha, Diego? Porque hay algo como de nivelación. Igual yo siento que Nacha está muy por encima de mí, o sea, como en el sentido de que hay algo en un capital artístico que tiene que es de muchísimos años. Ella trabajó en el DITELA, cosa que yo no había nacido, pero a mí me hubiera encantado estar ahí. Y ha trabajado en distintas partes del mundo. El somos iguales tiene que ver con el no me mires... O sea, vos no podés pedir que yo te mire a los ojos, vos eso te lo tenés que ganar y en eso sí somos iguales. O sea, vos no me podés exigir que yo sea de una forma con vos. Vos eso te lo ganás. Yo soy con vos como vos te lo merecés porque vos lo irradiás. Yo soy así. Yo soy con él porque él me irradia así. Si él fuese mala onda, yo acá me sentaría y estaría incómodo. Diego, ¿y este año viste el bailando? Ella recién me dijo mirame a los ojos y yo le dije esta. ¿Qué? No. ¿Este año viste el bailando? Porque recién me dio el tape me llamaba mucho la atención verla Lourdes porque este año hemos visto reiteradas veces situaciones similares a las que viviste vos en el bailando. Lourdes debe estar repodrida. Con Fer dente. No da con el... Con el... Pero viste las devoluciones que tuvo con Fer. Que le guste a todo el mundo. No, no. Creo que un poquito vi pero me han dicho y ustedes ya me lo hicieron. Ya está, ya sé todo. Pero sí, parece que con Fer también hubo resistencias y ahí ataques y cosas. Y Lourdes al ladito, mi amor. Lourdes al ladito. Pero Lourdes es una santa. No será con Lourdes el tema. Fue muy similar también. Yo pensaba en eso. Hay una cosa de sometimiento, hay una cosa que le gusta someter a Nacha a sus pares, a los... A quienes con... A los colegas. A los colegas, a su elenco, si se quiere de alguna forma, aquellos con quienes trabaja. Estamos hablando de esto hace 15 años, chicos, y chicos, digo yo un montón. Pero evidentemente hay algo que es real, que se genera alrededor. O sea, eso no lo están diciendo de mí, lo dicen de ella y se ha dicho de algunas personas en el ambiente. El ambiente tiene eso que todos hablamos de todos y bueno, si vos generás ese clima alrededor, es por algo. Pero a ella yo creo la tiene muy tranquila eso, no le importa. Al contrario, a veces hasta te suma ser medio excéntrico y uranio y que nadie sepa quién sos realmente. Es parte del juego. Sí, pero pará, Diego. No, eso te suma así. Perdón, disculpame que te acoto algo. Eso te suma, te abro un corchete, si vos sos una persona como era Sandro en su momento, donde toda su vida tenía ese correlato, por ejemplo, tenía un paredón en su casa de Banfield, donde no tenías acceso a su vida realmente privada y donde todo lo que hacía se condecía con eso, con esa circunstancia, ¿me entendés? Me parece que en el caso de Nacha hace ruido ciertas actitudes que tiene porque es hasta un lugar así, pero después no. O sea, hay otro tipo de cosas donde es abierta, donde se expande. qué otro personaje, qué otro artista de la historia argentina o del mundo podríamos comparar con así, porque debe haber algunos así raros, iracundos o que se esconden y que guardan su privación. Gazaya es un ejemplo, me parece, que están además, creo yo, al mismo nivel, digamos, artísticamente hablando, Nacha, Gazaya, digo, no sé, es el primero que se me viene a la cabeza. Pero Gazaya tiene otra, las veces que yo hablé con Gazaya se lo ve tan amable, tan genial. Pero Nacha también es amable y genial. Por lo menos para mí lo es, digo, fuera de cámara, fuera de cámara, es amorosa. ¿A vos no lo es? ¿Cómo es con vos, Nacha? No, amable no fue, no, las cosas que yo con ella, amable no fue, genial es, lo es, sí, absolutamente, pero amable, amable no. No, 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 siempre te dice algo que a vos te deja como, ay, ay, qué fuerte lo que me dijo. sí, te lo recibís como, te quiere dejar algo. Te quiere el dardo, no sé cómo explicarte. Te deja una herida. Pero con algunos, no es con todos así, por eso te hacía y hincapié en... Es con algunos. Es por eso te hacía y hincapié en a ver qué parecía vos, a ver qué conclusión sacabas, porque fue con vos en su momento y con Ferdente, porque fue con los dos que más apuntó. Después tuvo la pelea que tuvo con Cinti y con Gabo, aquel famoso ubicate pendejo, pero creo que lo más fuerte había sido con Ferdente y con vos. Digo, ahí tiene que haber algo, ¿no? Tenemos que sacar algo de todo eso. ¿Qué conclusión sacás? ¿Pero qué puedo tener yo? No sé, y qué tenemos en común con Dente que... Tienen en común que vienen de la comedia musical, tal vez Natcha apunta con ustedes. a veces me dicen eso, ay, te bello porque te envidia, pero estamos todos locos, chicos, si Natcha me envidia a mí, bueno, nos vamos todos a la... ¿No será el talento? Hay que cerrar todo, hay que cerrar todo. No, pero no lo envidia, ¿eh? Pero está bien. ¿Entonces qué es? No sé, pero capaz de esto de tener eso de maestra, de querer enseñar y como sabe que ustedes están en ese palo, capaz que es eso. Eso sí, hay algo de ella, yo super percibo, estoy hablando, voy a decir otra estupidez, pero hay algo que percibo que es como, hay una necesidad de transmitir un conocimiento que todos lo tenemos, porque me encanta a mí ver cuando una persona está por el camino erróneo, digamos, en el camino artístico y decirle, no, mira, esto no te conviene, o sea, hay herramientas para el teatro, hay formas de actuar que te ayudan a mejorar tu expresividad. Entonces, bueno, este brazo no lo muevas así, o nunca más digas estas palabras, o habla con menos velocidad, hay miles de cosas para decir. Lo que pasa es que, y de esos maestros uno se encuentra un montón por la vida y uno agradece cuando se encuentra a esos maestros. Lo que pasa es que a veces en el caso de Nacha por ahí viene de una forma que, wow, te lo dice de una manera que te desestabiliza. Y en público también. No, y me parece que se llevó pedagogía a marzo también. eso sí, ni hablar, lo que fue en público, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Cuando me dijo que me tenía que tratar como un milico, yo dije, wow, y cuando me comparó con no sé qué de vudú, yo dije, no, no, cerremos todo, chicos, porque esto es muchísimo. Pero bueno, también es cierto que Marcelo a veces tenés que probar cosas y vos probás cosas que por ahí te salen, tirás unas bombas que no deberías haber tirado, pero un poco de eso se trata todo. Por eso que acá va a haber de esto por todos lados y vamos a seguir hablando de esto todo el verano y está buenísimo, caguémonos de risa. Diego, dentro de los pedidos de Nacha está esta cosa de no cruzarse con el público, sobre todo sobre el final. Y ayer un poco lo que diateamos es si esta cosa de pagar la entrada. Pero con el público o con sus compañeros de... Es como los públicos con sus compañeros de baile. Con el combo ese que vos estás diciendo. Con sus compañeros también. Pero yo voy al público, digo, el tipo que hoy paga la entrada, teniendo en cuenta que están los teléfonos celulares, que está siempre esa cosa de cariño, en el combo de esa entrada, en el pago de esa entrada, bien el espectáculo y también esa devolución de cariño del artista. Digamos, vos estás sobre el final prestándote a ese juego también, a las fotitos. Esas son como costumbres que se van... Esas son como costumbres, como, como se dice, liturgias, costumbres que se van armando respecto del hecho teatral. Y está empezando a pasar, más que nada, en los espectáculos de verano, que el público también espera eso. Virtuales. Y se está generando la costumbre. Pero la verdad es que en el contrato que vos firmás cuando compras la entrada no dice el artista saldrá a saludar. Entonces, bueno, pero está la liturgia. Bueno, vos podés hacer lo que quieras, pero bancate la pelusa también, porque si el público después te empezó a odiar, bueno, tiene que ver con qué. Pero yo me acuerdo cuando yo vine a trabajar acá, que yo era otro Reynjol, no era el de ahora. Y yo también estaba como, ay, la gente, la gente, yo no sabía ni cómo manejar mi fama, qué sé yo, y me molestaba y salía y hasta le grité a alguno, una locura. Después eso se me pasó por completo y ahora estoy feliz y me saco fotos con todo el mundo. De hecho, lo vi a Dente salir, el otro día yo estaba comiendo al lado y lo vi a Dente que salió solo a sacarse la foto y se volvió a meter. Ese es el bailando, ¿eh? Pero eso no te hace ni mejor ni mejor artista, ni mejor artista, ¿eh? No, por eso, pero haciendo un poco referencia a lo que hacía Luis, el público realmente paga la entrada para ver el espectáculo, no para sacarse una foto a la salida. De hecho, los grandes teatros del mundo tienen salida por atrás para que también... Porque, espera, esto es una cosa que hay que analizar bien. Estamos viviendo una temporada distinta, una cuestión social distinta, porque antes el artista era inalcanzable, era el escenario como si fuese un púlpito y después todo el público mirábamos y decíamos, ay, no lo podías alcanzar. Aparecían, no aparecían, aparecían en sus casas, en sus mansiones encerrados, no los veías por la calle. Ahora todo cambió, se sacan fotos en la intimidad, en el baño. No es, no quiere morir. Conocer más. Entonces, me parece que Nacha lo que le pasa es que no se adaptó ese cambio y no le interesa ese cambio. Y el público de Carlos Paz es diferente. No, no, seguramente Nacha no debe tener Twitter, porque viste que ahora con el... Sí, tiene, tiene. Tiene, tiene. Tienes, sí. Ah, porque viste que el Twitter tiene más que ver con eso de relacionarte con tu público de forma directa y vas contando tus pelotudes y las cosas que sé durante el día, que me lave los dientes. Tiene y lo mira todo el día. Por ejemplo, tengo mi Twitter abierto, tengo un montón de seguidores, pero la verdad es que ni lo uso porque no lo sé usar. Es escribir. Pero me imaginé relacionado como que Nacha por ahí no tenía Twitter. Pero bueno, tiene. Es una pavada, es fácil. Quédate tranquilo. Ahora Guido te enseña. Pero, 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 pero se ve que, se ve que Nacha, Nacha tiene, está perfecto. Twitter y Facebook tiene. Y Facebook. Escuchame, vamos a ver, porque Gazaya hoy habló de ese tema, que también cuando se habla de Nacha. Sí, lo vi, es brillante. También habla de Gazaya, es como que se los digan, como que tienen la misma escuela, como son exigentes igual. También Gazaya es una persona que suspende funciones. Son de la misma generación. Suspende funciones si algo no funciona. Ha suspendido funciones porque un, 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 alguien del público tosía mucho. Se rompió una lamparita una vez suspendido. Sí, acá en el Maipo, acá en el Maipo Gazaya suspendió. Por eso vamos a escuchar porque obviamente Gazaya salió a bancar a Nacha y decía esto. Se reprendieron las críticas a Nacha Guevara que está haciendo, digamos, los programas de espectáculos y también sus compañeros con respecto a que es un poco exigente, un poco soberbia, que no quiere saludar al público y demás. Mirá, Nacha no es la única exigente ni es la única que tiene, tiene mano firme para pedir y voz fuerte como para exigirlo. Ella viene trabajando en los mismos años que yo en callos sótanos, en esto, en lo otro. Ha triunfado en Estados Unidos, en España, qué sé yo. Ser exigente me parece que usándolo como una cosa en contra está equivocado el tema. ¿Y que no salude a la gente a la salida del teatro, qué te parece? Esas son cosas personales, ¿viste? Es decir, pararse acá y someterse a que te, gracias, que te caguen a preguntas. Y bueno, hay gente que tiene menos ganas, qué sé yo. Hay que tener en cuenta que es una mujer que tiene su edad y parece que tuviera 24, ¿entendés? Y ella sabe muy bien cómo sacarse partido, si la luz es buena, si está cuidada. Y bueno, si pide eso, anda a Hollywood, hacer esto en Hollywood. te llevan preso. Clarísimo. Integramos a este hermoso debate a Anuelia Marzol que trabaja con Antonio de la Salle en Más Respeta y en Más Respeta. Gracias, chicos, por interponarme justo en este momento estoy chocha. Muy bien, ¿debutaron ya ayer? Debutamos ayer en el Teatro del Nacional, vamos a ir de jueves a domingo con Más Respeta que Uso y Tu Madre 2 con un excelente elenco. Yo sé que vas a decir que no, pero ¿es hincha pelota, Antonio? ¿Vos qué querés que te diga? No, 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 la verdad. No, la realidad es que Antonio es exigente. Quizá esa exigencia a algunos le hinchan las pelotas y otros lo toman como un aprendizaje o de alguna manera un poco más positiva para progresar. Pero esto que le cuestionamos a Nacha, su forma, la forma de decir las cosas. Sí. Vos estás en el lugar de Reinhold o de Ferdente y viene Gazaya por no ponerla a Nacha y te dice las cosas que le dijeron a ellos exponiéndolos en ese momento, porque para mí todo es aprendizaje y me parece que ella lo que quiere es una enseñanza. Sí. Pero ¿cómo lo recibís? ¿Viniendo de Antonio en el mismo tono que Nacha? Todo depende un poco también de la relación que vos tengas íntima con esa persona. Quizás si me lo dijera Antonio también depende el día. Hay días que me lo voy a tomar mejor y otros que me va a caer mal. También depende de mi estado de ánimo. O sea, no es que quiero escaparle a la pregunta, pero es un poco así. Y tiene pedidos, ahí te dejo Diego, que le va a trabar, ¿tiene pedidos así extravagantes como tiene Nacha? No, para nada. ¿Es de camarín abierto para hacerse o saludar? Sí, sí, sí. ¿O es todo un ritual? No, no, hoy tiene un día terrible, no lo moleste. No hable en el pasillo. No hable en el pasillo que hoy vino cruzado, parece que se peleó con alguien. ¿Pasa esas cosas? No, no, esas cosas no pasan. El camarín de Antonio está permanentemente abierto. ¿No tiene un timbre para llamar a sus asistentes? No, no, no. Toca el timbre y... ¿Por qué temas fueron? ¿Odias que él estuvo mal de salud? Sí, eso es entendible. Ah, eso está bien, ¿no? Sí, eso está bien. No, no está bien que esté mal de salud, está bien suspenderla. Sí, se entendió. Se entendió. Pero es que por el aire ha condicionado por un espectador tosía mucho. Yo no lo viví, no sé qué pasó en la primera temporada. Puedo hablarte desde mi lugar, en mi experiencia, eso nunca pasó. De hecho, ha fallado. Obviamente, si fallo micrófono o algo, no te digo que se lo toma bien y que está todo bien y que no pasa nada, no. No, yo estuve en una función de más respeto que soy tu madre. Estuve en una función de más respeto que soy tu madre. No en este elenco, en el anterior. El día del estreno y a Antonio en la mitad de la hora le empezó a funcionar mal el micrófono. Había como problemas de ruidito, ¿viste? Incluso es un poco fastidioso, nos fastidia a nosotros cuando estamos acá si a alguno le falla este hiper, la función a la mitad. Y después se dio de nuevo, el final pasó de nuevo. Y después cuando terminó, no sabés, todo el papiro de cositas lindas que le dijo el sonidista en frente a todos, ¿no? Ah, sí. Ayer, por ejemplo, en un momento falló Las cosas electrónicas fallan, las podés probar, pero falla. Sí, se empezó el día fue tremendo. Me empiezan a mandar el micrófono. ¿Qué culpa tiene el sonidista, el micrófonista? No está acá adentro. Me pasó de entrar con el micrófono apagado. Eso sí es culpa tuya. Eso es culpa mía y Antonio me retó ese día fuerte. Sí, eso es culpa tuya. Bueno, me hice cargo. ¿Está bien? ¿En el escenario con el público o atrás? En el escenario con el público. Sí, es todo en el escenario. Con Antonio ocurre todo. A ver, a ver, ¿qué dice Diego Reynjo que levantó la mano hace un rato, Diego? No, me parece muy loco decirle a Noelia, pobre, que la culpa es de ella que apagó el micrófono. Yo, siempre que hago una obra, el micrófono lo prende el sonidista y lo paga el sonidista. No, no, está bien lo que decís. No cuenta la carga del actor, semejante responsabilidad. Yo no quiero discutirte a vos de teatro porque me das vuelta como una media. La verdad que tenés mucho más experiencia que yo en el teatro. Pero yo me acuerdo que te lo prende el sonidista pero si vos te vas porque lo salís y te lo apagás vos, una cosa apaga y otra cosa te lo mute el sonidista. Yo creo que ella la apagó. Supongo que vos lo apagaste y apretaste el off. El sonidista no puede ir poniendo ong en calor. Lo que se abre es abrirte el remo. No, hubo un cambio de vestuario que no andaba demasiado bien en el enganche, digamos, del cable del micrófono. No me funcionó y yo me hice responsable en el sentido... No, bueno, un poco sí porque también está dentro de mis responsabilidades es también chequear antes de salir escena si el micrófono está bien o no. Político. Ahora, Diego, así ya asumió la responsabilidad. si hay un problema técnico y vos estás en el escenario, lo haces saber ahí y tu pelea es inmediata con el público presente o lo esperás... O suspendes la función. No, o lo haces sobre el final de la función después. Digamos, esas cosas se hablan después. Todo depende de lo que suceda a cada momento. Yo, la verdad, pasé por un montón de obras de teatro distinta y hubo un montón de problemas técnicos distintos y he pasado miles de experiencias distintas. En general, cada uno ahí se hace cargo de lo que puede hacer cuando viene el problema técnico. Por ejemplo, a mí me está pasando últimamente que cada vez que sucede un problema técnico acuden a mí porque saben que yo, artelón cerrado, yo puedo decir cualquier estupidez o puedo empezar a decir un monólogo y medio clavamos remando. O sea, yo estoy entrenado un poco en remar cuando sale un problema. De hecho, me está pasando últimamente que me gusta que haya problemas porque es lo que me hace la cosa nueve. Van desenchufando cable. La improvisación. Claro, en extravaganza cuando debutó en Buenos Aires en extravaganza. Se me han prendido fuego proyectores. Es muy divertido. ¿Qué? Cuando debutó en Buenos Aires en extravaganza, el primer año que estuvo en la calle corriente que me fijaron todo el escenario, fuimos a la van premier, que creo que fuimos nosotros que estábamos acá. Estaba Pinti, Maradona, mucha gente. Mucha gente. Muy grosso fue. Y en un momento se rompe algo que desconocemos nosotros, justamente una trámpala, no salía la pileta y los humoristas que estaban, que en ese momento era Hortach y Maxi de la Cruz, empezaron a decir, bueno, bueno, algo no anda y nosotros, ja, 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 nos reíamos pensando que era parte de la obra. Bueno, acá tendríamos que ir de nuevo, disculpen, nos pensábamos que era parte de la obra hasta que cerraron el telón, seguían diciendo, bien escrito. Sí, dale. Acá en el club de los estafadores tenemos una, ¿cómo se dice? Un código que ya sabemos que si salta la térmica, ya me dijeron, mira que puede saltar la térmica, ¿viste cómo es acá la electricidad? Dice, nosotros te vamos a hacer una seña y vos vas a poder parar la función si querés y después vas a averiguar si seguimos o no seguimos, pero digamos que en medio que ahí yo voy a tener que, como yo voy a ir llevando la obra todo el tiempo, ahí soy el que va a decir si seguimos o no seguimos y ahí sí cae sobre mí en este caso. Claro, pero... Pero cada uno lo maneja como puede. Pero si en caso salta la luz es imposible seguir. En general, en general hay una máxima en el teatro que es show más go-on, show más go-on y hay que remarla, y hay que seguirla. Claro, pero una cosa es otra cosa que te falle la pantalla, ponele vos que hacías todo con pantallas. Eso es imposible, claro. Pero me ha pasado, me ha pasado. ¿Qué hace? Porque estás con la pantalla así haciendo el ¿Qué hace? ¿Susprender la función? ¿Devolver la plata? Yo, a ver si me pasó, por ejemplo, que se corte la luz, me pasó. Y te quedaste con la luz sin luz. Y en todo el teatro sacamos los celulares o agarramos, sacamos los celulares y empezamos a tractuar con los celulares hasta que vuelve la luz. Miles de cosas han pasado que es que un tipo se enferma y... ¿Pero suspendiste alguna vez una función? Porque el señor se siente mal. Una vez que se murió, va a decir ahora. ¿En el ciranús se ve que te pasó algo? No recuerdo... No recuerdo. Muy bien. No, no recuerdo. Me acuerdo una vez que estrené un espectáculo que se llamaba Broadway 2 en el Blanca Poestá y se había roto un caño maestro de agua abajo de los camarines y éramos 40 artistas en escena y mientras todo... Abajo era Titanic, pero de verdad. ibas arriba de los maquinitas que te llevaban hasta el camarín porque el agua tenía un metro y medio alto. Arriba estaba sucediendo la obra y nadie se enteraba y fue maravilloso. Eso Nacha no te lo hace. Bueno, pero eso es lo más gratuito que tiene el teatro. Y yo aconsejo que cuando viene un problema lo mejor es blanquearlo y decir, bueno, pará, tenemos un problema a ver cuál cosa... No tratar de seguir y que la gente se da cuenta porque se empieza a poner toca atrás. Sí, depende de qué tipo de obra. La casa de la alma no te da. Respecto de la maravilla que es actuar con Gazaya, yo te digo, yo prefiero un tipo exigente como Gazaya. Yo actuar con Gazaya, exigente, me encantaría actuar. Con Nacha, exigente, no quiero actuar. No me importa lo que te va para enseñarme. Yo prefiero así no, no así no. ¿Para vos con Nacha no trabajarías? Así, no. Con ese nivel de exigencia y ese nivel de... De maltrato. De... 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 En el discurso. ¿Y por qué con Antonio sí? Prefiero un tipo como... Porque siento que Antonio tiene otros modos y tiene otra... Tiene otra manera de decir las cosas que de Antonio aprendés incluso viéndolo. Con Nacha es más complicado. Es más... Es más... Uno es más descabellado y el otro tiene más que ver con el sentido común. Es más laberíntica. O sea, si Nacha te pide que no sea... En uno de los pedidos es que no se hable en los pasillos mientras ella está en el camarín, vos estarías en la puerta de al lado. Me parece que es una locura eso. Ahí sí... Ahí yo ya me pongo así sindicalista, me parece que es una locura. O sea, no es así. Bancate la pelusa. Ahí sí somos iguales, ¿ves? Ahí somos re iguales. No, ¿quién sos vos para decir si se habla o no se habla? ¿Quién sos vos para decir si me pongo un perfume o no me pongo...? Claro, ¿por qué esa decisión la puede tomar el Obracazano en el Cosovo? Claro. O... Ni el productor. Ni el productor. No, no, ni el productor. Tiene que ver con el sentido común. Acá somos todos trabajadores, somos toda gente que está haciendo lo suyo. Cada uno sabe hacer lo que hace y en todo caso veremos si me porto mal cuál es la sanción que viene de parte de la producción. Y también puede ser que sean las reglas, ¿no? Porque digo, como en todo trabajo... Ni aunque seas el último bailarín. Claro, como en todo trabajo o hasta incluso en la vida familiar de uno mismo, digo, siempre hay reglas, reglas que se tienen que cumplir de algún modo. Quizás las reglas de Nacha son ellas y por eso son sus exigencias. No, pero vos las reglas no las imponés. Vos las reglas no las imponés. Las reglas se dan de común acuerdo. Las reglas no se imponen. Por eso vos... Yo no te miro a los ojos a vos porque vos me lo decís. Yo te miro porque vos lo generás. Y si no te miro a los ojos pensá, ¿por qué no te miro a los ojos? Debe ser que está generando algo que no... Donde yo no quiero hacer contacto. Entonces ahora es tu problema. No me lo tires a mí porque siempre fue tu problema. Yo estoy re tranquilo. Está clarísimo. Diego, invitamos a la gente a ver tu obra de teatro. Ahí el Club de Estafadores. ¿En qué teatro? Contanos. Sí. En el Teatro del Lago estamos de martes a domingo. Es una maravilla con Flopi Tesoro que va a ser la revelación. No se puede creer el tema que canta, el cuartetazo que canta. Canta, Flopi. Es tremenda. No, no, no. No sabés cómo canta Flopi. La gente sale todo y dice, che, qué bien Flopi Tesoro. Sí, canta muy bien. O sea, es la sorpresa de la temporada. Yo creo que Flopi se lleva la revelación o algo se va a llevar porque la verdad que todo el mundo está hablando de ella. Y bueno, estamos con Gonzalo Suárez, con Catarina, con Gastón Rico y la Georgina Albarroza y nos estamos muriendo. La verdad que hay momentos de la obra de sopilantes. La gente se estalla, la risa. Yo estoy muy feliz. Pero también quiero decir y aprovecho la oportunidad y lo voy a decir rapidito. Yo estoy con una marca de zapatillas que hago con mi hermano. Llaman Yodoy. Mirá lo que son. A ver si la máquina la cámara puede mostrar. Qué linda. Matilda, qué opinás. Me encantan. Este es... Bueno, se llama Yodoy y la locura. Este es uno de los modelos. Mandá un 41 y medio para acá. 35. 38. Y el 20% de estas zapatillas, el 20% de la empresa esta que hacemos con mi hermanito va a parar a la Fundación Conceptos Sencillos que es un hogar que estamos abriendo en marzo o abril, un hogar para chicos de 0 a 6 años. O sea que si vas a Grimoldi las conseguís y el 20% va a parar para la Fundación. Entonces comprando ayudás y podés mirar hay modelos de hombre y de mujer re cancheros para usar con los pantalones así. Es una divinura. Estoy re contento así que gracias por dejarme decirlo. Yo doy, yo doy. Me copó tu look pero pregunta porque me dudé vengo de Carlos Paz. ¿Está Coqui Ramírez en el espectáculo? ¿Se te pasó a nombrarla o no está más? No, no. Está, está. Le dije a Coqui Ramírez que también canta. Sí, lo de Coqui es tremendo. Te parece una actriz y parece Norma Leandro en un momento. Ah, está. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Cerramos el móvil. Cerramos el móvil. Cerramos el móvil. Chao, un aplauso. Saludos para todos. Gracias, gracias. Gracias, Amido. Yo les digo algo. Es muy probable que a partir del 18 de enero o el 19 sea la persona más odiada de este ambiente. ¿Vos? ¿Quién? ¿Vos? Ya lo creo. ¿Por? Ya lo creo, dice ella. ¿Qué pasó? ¿Escuchá, a partir del 18? Sí, 18 de enero. Ok. Porque todos ustedes me quieren pero bueno, ustedes ya no tanto porque han venido al programa. Sí, sí. Noelia Marzol ya me odia porque hoy estuvo en la grabación de Canta Si Puedes y me está odiando ya porque lo que le pasó a Noelia Marzol hoy fue terrible en el programa que van a ver en enero. Ahora ya creo que arranca el 18 de enero. Yo no lo tengo muy claro. Tiene que poner la mano en las cajas mientras va cantando. ¿La mano? Sí. Sí, la mano en la cabeza. ¿La cabeza? Y el otro en la cabeza. ¿La cabeza? La cabeza. Ahora, Montel que tiene la primer caja por lo menos. No sé si lo muestro. A ver, fíjate si tenemos... Ah, no, porque ella empezó a cantar. No, 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 no. Ella empezó a cantar. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Mirá, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Una araña. ¡Sacalo! ¡Qué asco! Bueno, díselo nada. Me descompongo. Van creyendo. No, les digo, es un programón y obviamente me odian. Me están odiando en este momento. La verdad. Yo me muero. Compitió con José María Muscari. Fue un programa realmente brillante. Lo van a ver muy prontamente por la pantalla. ¿Está bien dicho muy prontamente? No. No, creo que no. O muy pronto. O muy pronto. O muy pronto, prontamente. Pero muy pronto es demasiado. Pero muy pronto es como de otro. Hoy estamos mal en las palabras. Sí, son días, son días. Y les recuerdo que pueden venir a la grabación de lunes a viernes. La semana que viene es la última semana que grabamos Canta Si Puedes. Así que vénganse a las 9 y media de la mañana para presenciar el programa porque se van a divertir y mucho. ¿Nos vamos a Mar del Plata ahora? Ah, perdón. Ah, perdón. Quiero decir algo. La pasaste bien en el programa. Sí. Perdón, no te puedo explicar lo bien que me sentí. Y sobre todo cuando saqué la última caja a la cabeza. No, qué... No, y ahí vi hacia mi izquierda. No, no puede. No podemos contar nada. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. De río. Nos vamos rápido a Mar del Plata. Ahí está Majo Martino con nuestro invitado, el segundo invitado ahí en Mar del Plata. Adelante, Majo. José, Paulita, seguimos acá en el Hotel Saso que de paso agradecemos lo bien que nos atienden. Y estamos con el rey de Mar del Plata, uno de los protagonistas del Espíritu Infiel que les digo, estaba escuchando atentamente a Reinhold y lo veo con muchas ganas de hablar. Bienvenido, Pachano. Ay, no sé, no. ¿Qué tal? Buenas tardes en el piso. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué tenés? ¿Qué algo que se ve? Acabo de un poquito de mejor humor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero yo no puedo creer es que hay como un pie. Hay un pie Reinhold. ¿Cuál es el pie? Habla de todo el mundo. ¿Qué pasó? Aparece Pachano en el 2012. ¿Pero por qué? ¿Qué te molestó lo que dijo? Sé, qué sé yo. Me parece que ya está. Digamos, una pelea de hace dos años ya fue. No, pero él está hablando acerca de las exigidas. se le está diciendo a Nacha Guevara demasiadas cosas que me parece que es una gran figura y una estrella del espectáculo que es la maestra de todos los que hacemos musicales y music hall. Entonces me parece como que me parece que se están yendo de las manos. Pero habló de las exigidas. Si no tiene ganas de saludar no tiene la obligación de saludar a nadie. Pero no hay con nada malo. Si no tiene ganas de darte una nota no te da la nota porque no tiene obligación de dar notas a nadie. Eso es verdad. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso como punto de uno. El punto de Antonio que Antonio es una maravilla es un señor tan exigente como Nacha Guevara. me parece. Me parece que somos todos exigentes cuando hacemos un trabajo y buscamos la precisión y buscamos... Pero me causó gracia a Reinhold porque lo quiero y porque lo escucho de toda la vida y está más pachano que nunca. Le falta la galera y se tira de los móviles. O sea que te imita. Sentí que te imita. No, estoy diciendo un chiste. No estoy imitando. Porque eso es por poner palabras que yo no acabo de decir. No, por eso te lo pregunto. Me está mirando Reinhold desde Carlos Paz. ¿Qué hace Reinhold? No, no, es grabado, grabado. Es una imagen moderada. Que no duro. Es lo que dijiste, mirá. Entre Reinhold y bueno, porque yo ya estoy mayor, mi amor. Yo ya tengo... Voy rumbo a los 61 años. O sea que por ahora tengo anteojos de sol y imaginate nos veo un pomo de acá a las zapatillas. Estamos bien, Aníbal. Pero vos siendo productor, actor, todo. Porque la verdad que sos un combo, director, todo. Si viene Nacha Guevara, la contratás para un espectáculo y te pide todas las cosas que le pidió en este caso la producción de Estrabanza. ¿Cómo reaccionás? ¿Qué haces? Y si yo iba a hacer un espectáculo con Nacha y tenía las mismas exigencias. Se bajó. O sea, grande, chico, mediano, como sea, es una persona que va a exigir siempre... Ah, y ahí te habías enojado vos con Nacha, ¿eh? La perfección. Sí, le dijiste que se haga cargo de la forreada que hizo como directora. Pero ¿sabés qué hago yo? Yo cuando me enojo con una persona, voy y termino hablando y se lo digo en la cara lo que me pasa. No mando a decir ni por el móvil, ni por esto, ni por el otro. Pero para, Aníbal, porque te piden... En la foto del bailando vino su productor y me dijo que quería hablar conmigo y yo dije, ¿cómo no? Y ahí hablamos. Y después nos volvimos a juntar y charlamos como gente adulta para decirnos lo que me pareció bien y lo que me pareció mal que pasó en mi casa y que sucedió con un espectáculo. Pero perdón, pero no te creo, porque vos sos polvorita. Porque la relación ha sido impecable. Vos sos polvorita, vos saltás, a vos se te vuelan los patos, mandás a que cachen la cantimplora y se vayan a llevar al capito. Sí, se me volaron los patos la semana pasada con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué se nos volvamos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Por qué se nos volvamos nosotros? ¿Por lo de Paraguay? ¿Qué hicimos? Obvio, mi amor. Porque ¿sabés qué pasa? Yo soy un tipo de 61 pirulos que hace 32 que labura en este medio y bancarme graphs que digan lo echaron de Paraguay, lo sacaron... Pero te defendimos. No, mi amor. Primero vamos a la fuente. Pero te defendimos nosotros. A la fuente que es papá. Esperá, esperá, esperá. Primero van a la fuente que es papá, el que estuvo trabajando durante nueve meses elegido por gente de Paraguay y por un productor argentino que se llama Nastulevich. ¡Tarío! Que tuve dos programas de televisión exitosos más un programa de radio personal que me lo da la persona más prestigiosa del Paraguay que se llama Mina Feliciángelis que es la señora que maneja la AM más top de los top en el horario central de las 12 del mediodía. Pero te cuente algo Pachano te lo contaron mal. Te lo contaron mal. Hubiera sido mejor y preguntarle al pueblo qué le pasa con Pachano. No preguntarle a dos periodistas que no son el pueblo paraguayo. Bueno, pero pará, pero no podemos preguntar al pueblo paraguayo. ¿Cómo hacemos para traerte 20 millones de habitantes? Debemos preguntar a un periodista. Nada, tenés que hacer una... Tienen que averiguar como producción qué piensa la gente de Pachano. ¿Qué creen que busquen la guía al teléfono de Don Pascual Benítez que vive en la producción? Ay, que no vas a saber. Ay, sí, la producción... Las Ideas del Sur no saben lo que pasa en Paraguay. Pero claro que saben, pero por eso había una periodista en Paraguay. No, no, no subestimes a nosotros, digo. Nosotros sabemos... No, no es una... A ver, mi amor, es una señorita que es una chismosa que está sentada en un programa de televisión que es otra cosa. Es la tía Valentina mal avenida. ¿Vos te acordás de la tía Valentina? Sí, la que inventó todo esto para los espectáculos. La maestra de todas las maestras. La maestra de todas las maestras. Bueno, esta es la peor alumna. Pero, pero... Que además se ríe de una artista de Ideas del Sur como la señora Moria Kazan, una grosa que tuvo un problema no serio, súper serio y que en una cámara de televisión se le ríe, se le dice de todo, se hace la cancherita porque detesta a los curepas, como bien dice ella, los curepas, que somos nosotros, los argentinos. Y además, dice en un programa de radio, porque no tiene los ovarios para decir lo que tiene que decir, que yo me crucé con Moria para entregarle la droga. Eso no lo contó en tu programa de televisión. No, no, no. Esta estúpida. Está bien, pero yo lo que te digo, no te enojes con nosotros por llevarla. Digo, nosotros no matemos nuevo al mensajero. Si ella... No, pero tenés que... Pero si la van a llevar, por lo menos, por lo menos, convóquenme a mí el día de... Porque encima fue la semana de mi estreno. Lo más importante es hablar de lo que me pasa a mí en el Mar del Plata 31. De hecho, hubieses estado en el programa, pero no... Pero sabés qué pasa, José, que no es agradable estar mirando la televisión. Pero, Aníbal, ¿vos sabés cómo? No es agradable mirar la televisión y ver todos los graphs que sabés que son mentiras. Porque fui un gran jurado, un jurado que llevó estética a Ideas del Sur, que tuvo una galera como no la tiene nadie, que tiene una producción como no la tuvo nadie, etcétera, etcétera. Saben perfectamente de mi calidad de trabajo y mi compromiso con mi trabajo. Pero, Aníbal, ¿vos sabés cómo funciona esto? Lo acabas de decir vos. Hace 32 años que trabajás. Primero, se escucha una parte, esa parte dice una declaración picante y el otro le responde. No, pero además... Esto es el arco que nos enseñó la tía Valentina. Ya está, tema terminado. Pero, Aníbal, ese día... Porque si no le sigo dando prensa a una mamarracha. ¿Sabés lo que dijo ahí, Reinhold? Una cosa que era interesante. Que para que vos mires a los ojos, no dijo, tenés que ganártelo. Bueno, esta se tiene que ganar el tener ganas de estar sentada como panelista a ver si la abré y todas las chicas que están ahí, más todas las panelistas, a ver si la dejan sentarse. ¿Sabés cuando le cortan la gamba en dos minutos, mi amor? Se lo dijimos que ella estaba aprovechando a los argentinos para, digamos, se colgaba de los argentinos que iban. Ay, obvio, mi amor, ¿de quién se va a prender? De Pachano. Solo te voy a prender. Obviously, obviously, obviously. ¿Pero de dónde viene este problema con esta chica? ¿Y sabés lo que le contesté en una cámara de televisión porque me decía, ay, Pachanín, Pachanín. No, le digo, me llamo Pachano, agárramela con... No, no, es linda. ¿Y te la agarró? Muy cordial, no. Escuchame, pero pará. ¿De dónde viene este conflicto? Se quedó mudita, mirá, quedó así, quedó pintada. Pintada con 40 puntos de rating, pintada quedó. ¿De dónde viene este conflicto? Si tenés ovario, contestás. Porque eso es una gracia, porque yo lo conté como una gracia, ¿sabés por qué? Porque desde que yo tengo abuso de razón en el colegio, a los seis años, cuando me llevaron por primera vez, cuando pasaban la lista, de ahí hasta los 18, imagínate, Pachano y Ascoro. Agarrómelá con la... Agarrómelá con la... Ah, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Escuchame, nosotros lo que hicimos es preguntarle, pero no sabemos bien de dónde viene este conflicto. ¿Por qué se generó esta guerra, esta boca arriba? Yo te voy a contar, yo te lo voy a contar y te lo hago breve, porque lo que quiero hablar es de espíritu infiel. Sí. Yo tenía un programa, estaba trabajando en un programa que se llamaba Parodiando. Sí. Su novio, que se llama Camaraza, asa, asa, cada uno a su casa. Sí. O taza, taza, cada uno agarra su taza. Sí. Un cumbianchero le molestó una pregunta que yo le hago dentro del concurso. Sí. A partir de ahí se sentaron en el programa de la señorita, que era en el mismo horario que papá, pero papá tenía el rating alto. Claro. El otro estaba medio, el mío estaba alto. Ajá. O sea que ahí empezó la competencia, donde empezaron a hablar de temas de droga. ¡Ah! A partir de ese momento, obviamente, corté el chorro, hablé, le mandé a decir un par de cosas, no iba al programa de la señorita, porque no es el programa de la señorita que ahora bajaron, sino que era de otro conductor. Y, digamos, y la otra periodista que estaba en ese programa se llama Leticia Medina, una gran actriz paraguaya, que trabajaba conmigo en la radio. Está bien, pero la cuestión es que competía en el mismo horario y dijo cosas feas de vos. Obvio. Ese es el problema. Por eso, hay que mandarle una gallina, hay que mandarle una gallina y hacer un pie, un gallina para acá, gallina para allá. Y exorcistarlo. Hay que exorcistarlo. bueno, te saco entonces del tema este. Terminemos el tema. Terminemos. Vayamos a lo más divertido. Sí, te quiero preguntar, porque el otro día escuchamos a Florencia Peña, creo que ayer, diciendo que la canción es un sincericidio importante, diciendo que en Mar del Plata no hay gente, que las salas no están llenas, que la gente no va al teatro y que hubiera preferido estar en Brasil antes de hacer temporada, lo dijo en chiste, obviamente, pero como que estaba perdiendo plata, era preferible y ahora que el dólar está así, que el cambio le conviene estar en Brasil. Me pareció un sincericidio, porque cualquier nota que vos le haces a un artista, hasta tienen prácticamente un cassette que es la estamos rompiendo, vamos primero, vamos primero. No, bueno, hablemos de eso que es más divertido. Mirá, acá no quedaron ni los cornalitos, como diría Moria. No vino ni el loro. Lamentablemente es una temporada no difícil y va a ser un año súper difícil. Yo la verdad que me divierte con la peña, tengo el camarín enfrente, igual que el Puma Goiti dentro del teatro. Ah, está bien. Y nos morimos de risa todas las noches. ¿Y es verdad esta floja la temporada de los teatros? No floja, flojísima. Ah, sí. Te lo dice el tachero, te lo dice el carnicero, el verdublero, Bueno, pero puedo hacer un pequeño tirón de orejas, ¿me permiten un tirón de orejas? Disculpame. Yo amo Mar del Plata, es más, hice toda la vida temporada de teatro y de radio en Mar del Plata, en Carlos Paz no estuve nunca. Es una ciudad que para mí es muy importante, ahí conocí a mi mujer, pero hay una realidad, se están aprovechando con los precios, chicos. una ensalada de frutas sale 80 más. Sí, señor. Eso es lo que quería... Bueno, entonces, yo le pido de corazón, si quieren que la gente no se vaya a Brasil, no alquilen un departamento como si fuese Kibis Kain en Miami, porque no lo es, porque no, porque estamos en Argentina, no pueden cobrar realmente una ensalada de frutas 80, 85 más en la playa, es una burrada, las carpas salen como si fuese un departamento de tres ambientes, bajen los precios, porque vamos a Brasil y no está bueno eso. A Florianópolis se van. Claro. Quiero decir esto, quiero decir esto. Un bife de chorizo en un restaurante famoso de artistas, cuatro gambas. No, no se puede. Sí. En otro que vamos, también los artistas, dos gambas. Claro. Es una locura. En la fonda, mongopicho, 120 pesos. O sea que la vaca que me comí, yo como artista, me la trajeron de San Isidro. Es una vaca con cheta. Claro. Pero por eso digo, eso es consecuencia también. Vos estás altruista con los precios. Un alquiler sale 18 mil pesos en Brasil y mi departamento sale 65. Claro. A ver si alguien, no sé, el intendente que bien lo conozco, el ente turismo. ¿Sabes qué decidí? ¿Sabes qué hay que decidir entre todos los que trabajamos en una temporada? Es no ir a hacer esta cosa de alquilarte la casa más cara para hacerte el banana. Es verdad. Para venir a hacer las dos notas que te van a hacer de fotografía. Vas y te alquilás la casa y te vas a armar que es lo mejor que puedes hacer. Sí, que la produzcan la nota. Sino que te la pague la revista. Tal cual. Pero más allá de eso, creo que lo que hay que venir es a trabajar y dejar de mentir. Es una temporada difícil. Acá, viste, se habla, ay, lleno, lleno, lleno. En Carlos Paz también escuchó, lleno, lleno, lleno. Acá solamente se llenan los teatros que trabajan en la televisión porque ya del lleno me tienen lleno ya sabés qué. Pero esto no es de ahora. Esto es de hace años que viene. O sea que nosotros mismos somos los culpables de lo que sucede. Sí. Entonces hay que poner las normas claras. Hay que saber que si la entrada está bien o no está mal. Hay que hacer productos de calidad. Espíritu Infiel es un producto que hace dos meses y medio que no paró de ensayar. De hecho empezaron a ensayar, miren lo que está hablando, cuando Matías Saleto no le tenía el episodio. Claro. O sea, imagínense que no empezaron eso ya hace 10 días. Y quiero decir esto. Y además ensayar también con un criterio de no estar presionando a la producción tráeme la mermelada, dame el desayuno, apagame tal cosa. Uno va a laburar. Claro. Y a partir del laburo sale un producto. Sin divismo. Y yo quiero agradecerle públicamente a Fabián Llanola, no solamente por la gran dirección que hizo de una obra de Coguar que es divina. A ver, me contá después de la pausa, espera, porque tengo que hacer una pausa. Ahora me contá de la obra. Nos trató como reyes. Bancame, bancame porque es interesante lo que estamos debatiendo. Bancame un segundo, ya venimos. Ya venimos. Esperá. Sí, porque la verdad que está carísimo. Pero no es para las entradas, la gente no va a Mar del Plata porque está cara la ciudad. Lo dice todo el mundo. Y lo digo con cariño. Y estaban hablando de lo que le habían cobrado una cena para dos personas en el puerto. Pero el tema es alquilar, inclusive. Toda la cosa. Ahora seguimos. Les cuento que Minicuota Ribeiro te espera las mejores ofertas. Entra allá a ribeiro.com, puntual, y aprovecha las cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos. Y acordate que el envío es gratis para Caba y GBA. Minicuota Ribeiro, primero la gente, mirá. Minicuota Ribeiro te ofrece Minicomponente Panasonic a 7.499 pesos en 12 cuotas sin interés de 624 pesos con 91 con tarjetas de crédito de todos los bancos. Minicuota Ribeiro, primero la gente. Y atención, porque este lunes 22.15... primero tengo que esperar a novedor. Ay, sí. Ay, bueno. Gracias por la invitación, chicos. Déjenme recordar, vamos de jueves a domingo en el Teatro del Nacional. Con más respeto que soy tu madre 2 con Antonio Azaya, Enrique Riporache, Daniel Arauz, Esteban Pérez, Nazareno Mottola, Virginia Sebastián Morraz y yo en el escenario. Teatro del Nacional. Muy bien, gracias por haber venido. Un aplauso para Noelia Marzol. Ahí estamos viendo imágenes y este lunes se viene. Qué divertido. Este lunes se viene 22.15. Comienza un culebrón que se las trae. Qué lindo. Escúchenle, es el caso, eh. Luciano Castro, ahora Celi González, Gonzalo Ledilla, Juan D'Artes, Luciano Cáceres, Agustina Cherry, Julita Cardinali, Sabrina Garzarella, Leonor Benedetto y gran elenco, dos mundos, bien diferentes, ricos y pobres. Una historia de amores y venganzas este lunes 22.15. Arranca en el 13. Este culebrón que, les digo una cosa, va a ser éxito asegurado. Los ricos no piden permiso. Mirá. Este lunes a las 22.15 llega una historia que te va a atrapar. Yo soy Rafael, soy el capatazo. Yo soy Julia, la maestra. Una familia. Se te terminó el reinado, Angélica. ¡A ver, bujón! ¡Madre! Una celebración. ¡Iba a los novios! Y un misterio que comienza. ¿Qué dice la autopsia? Me murió por asfixia. Y a Rafael cargando el cuerpo de la señora. Jurame que no fuiste vos. ¡Me están usando! ¡Me están usando! ¡Me están usando! Dice que es inocente que le tendrán una trampa. ¿Pero usted cree que eso es posible? Tiene que entender que para este proyecto todo vale. La muerte es mi límite. ¡A mamá la matamos todos! Una historia que desafía todo lo que rodea al amor. Fueron varias las mujeres que lo quisieron conquistar al patrón Antonio, pero él le aseguró a la esposa como que se le ló el corazón. No soy una casa fortunas. ¿Qué? ¿Contrás paz con la servidumbre? Sí. Hay mejores personas. Hola. ¿Vos sos mi bendición? Soy mi ángel Salvador. Siempre me gustó más estar abajo de la casa que la de arriba. ¿Qué te pensás que me gusta la maestra? ¿No te gusta? ¡Ay, no sé! Tranquila. Luciano Castro, Araceli González, Gonzalo Heredia, Juan D'Artes, Luciano Cáceres, Agustina Cherry, Julieta Cardinali, Sabrina Garciarena, Alberto Ajaca, Leonor Benedetto, Raúl Taibo, Leonor Manso, Nicolás Riera, Malena Solda, Eva de Dominici, Guillermo Arengo, Miriam Odorico, Alberto Martín y la participación estelar de Norma Leandro. Corre la sangre, darling. El elenco más importante de la televisión llega a la pantalla de El 13. ¿Quieres sacar, maestra? Te vine a sacar. Voy a quedarme. Los ricos no piden permiso. Este lunes a las 22.15. Señoras, señores, nuevo bloque, este show con la pantalla del 13. El verano arrancó con todo, por eso no te quedes en tu casa. Andá a Corre Fin y sacá tu préstamo en 15 minutos. Además, entrando a corefin.com.ar a participar de la promo vacaciones a toda costa donde te podés ganar unas vacaciones gratis. Corre Fin es así de fácil. Mirá. ¿Necesitás plata? Andá a Corre Fin y en 15 minutos llévate hasta 30.000 pesos. Encontrá tu sucursal más cercana en corefin.com.ar Fácil, rápido y seguro. Así es el préstamo de Corre Fin. Corre Fin tiene un préstamo para vos. Andá buscando. Seguimos desde Mar del Plata conectados con Vasco que allí está con Aníbal Pachano. Un Aníbal Pachano que no se calla nada. No se calló nunca igualmente, que él empieza y arranca. Y aprovechando que está así, me gustaría preguntarle a ver qué opina acerca de esta estrategia por llamarlo de alguna forma de Fátima Flores que en su personaje en Carlos Paz en el teatro El Coral en un momento haciendo de Susana Jiménez regala mil pesos a uno de los espectadores. Sorteo un claro, sorteo un claro. Claro, como lo hace Susana. Es un gancho, ¿no? Sí, sí. En el teatro. Eso lo ves como... También lo hace a... Nada. A mí me parece que cualquier estrategia de marketing para vender entradas está todo bien. Está bien eso. Acá va a haber, parece que van a sortear tartas. Después me dijeron... ¿Tartas? ¿Tartas? Que está acá hay que sortear carne, ¿no? Yo quiero agarrar unos bifes de chorizo y repartirlos. Las tartas de atún de carne. Pero con lo caro que está la comida venden lástico. La tarta de atún que me encanta. No, qué sé yo. Me parece que son estrategias de marketing. Hay otros métodos también ahora. Hay cosas por internet, por las redes sociales. Y a mí me parece que todo está bien para que uno meta gente. Bueno, en el programa... El único que quiero contarles es que está Flavia Palmiero, Denise Dumas, que son dos diosas arriba del escenario. ¡Ah, divinas! Anita Costa, que es una grosa, una humorista pocas veces viste. Divina Gloria, que es una cajita de bombón. y mi señora, que es Maite Sumelsu, que mide dos metros. O sea, que imagínate la pareja... Me muero. ¿Y cómo tomaron esta baja de Matías a Aníbal? Y de Matías no sé nada y espero que esté mejor. Yo siempre con él tuve una relación personal de mucho cariño y mucho respeto. Cuando empezamos este proyecto yo tenía otro personaje y él estaba muy contento de que yo estuviera en la obra y supongo que debe estar contento sabiendo que estoy cubriendo ese lugar y que Fabián ya no la melodió desde el corazón y creyó en mí. Y por eso, digamos, para mí es un gran desafío Mariel Plata. ¿Pero te llamó la atención lo que le pasó? Como actor. Y la verdad que sí, porque yo no lo... No lo viste mal. Yo no lo vi... No. ¿No te hace nada raro, Aníbal, en los ensayos compartiendo tanto tiempo juntos? No, él estaba como que tenía muchas ganas de ayudarme a mí con el VIH, ¿viste? Y hacer cosas para cuando volviéramos a Buenos Aires en marzo fue lo primero que me dijo y cosas que me puso contento. Como que estaba así, como que Dios nos había protegido a todos y que estaba bárbaro, pero nunca me imaginé. Estaba místico él. No, pero él siempre hablaba de Dios y me hablaba de que Dios protegía el trabajo. Yo hice una gira con él divina en una temporada anterior y la verdad y la verdad que me sorprendió. Ojalá que su recuperación sea pronta. Me molestó mucho lo que se dijo. Aníbal, eso te iba a preguntar, ¿por qué te enojaste tanto con la negra Bernasin en sus declaraciones? ¿Qué dijo? Porque me parece que eso es una... porque eso es un comentario de una persona maliciosa, maleducada. ¿Pero qué dijo? Yo creo que la negra lo quiso haber dicho desde el humor. Lo hizo desde el humor en la radio. No sé qué dijo. ¿Qué dijo, chicos? Lo hizo desde el humor en la radio. Bueno, pero esas cosas no se dicen. Chicos, ni con humor esas cosas se dicen. Nada, dijo con humor que le había quedado cara de bobo porque estaban haciendo un repaso con las revistas. ¿Usó esa palabra, bobo? Sí, estaba haciendo un repaso en las revistas y en una de las fotos... ¿Y a vos te parece que eso está bárbaro? No, está bien, por eso te lo pregunto. Y una de las fotos era la de Matías Salé en una de las primeras salidas junto a su novia. ¿Está bien? Muy bien el estilo Bernasi también esa provocación. Pero tiene que ver mucho con el vocabulario y la forma en la que ella hace los chistes, digamos. A vos te noto que no te es muy enojado. Porque me pareció que primero que no es momento. Siempre aparece alguien desubicado para decir cosas desubicadas. ¿Entendés? Es lo mismo que... A mí me ha pasado millones de veces y me sigue pasando en los WhatsApp cuando aparece algún imbécil a decir pelotudeces de mi enfermedad. Es decir, lo mismo que yo te diría. Lo que te pasó con Freire. Está panzón, Pachano. Sí, depende de cómo me lo digas. Claro. Si me lo decís graciosamente me voy a reír. Ahora, si me estás gastando entonces me voy a poner mal. Y depende de quién te lo diga también. Que a mí me trae problemas, ¿entendés? Y que uno trata de zafarlo, ¿entendés? Pero bueno, más allá de eso, depende de cómo se diga y en qué contexto. No me pareció un contexto. Yo a la negra Bernasi la requiero, la admiro, me parece una mina que en la radio es lo más. Pero bueno, a llorar al campito. Aníbal, te saco del tema Bernasi y te meto en el tema Vicky Zipolitakis y su nuevo novio. Octavis. Y el revuelo que armó en Mar del Plata, ¿no? De la cámpora. Ay, Vicky Zipolitakis. Que Vicky le intentó comer un asadito a la casa, Aníbal. Te la cruzaste ya. ¿Cómo están ustedes? Una está con el mago de Oz que está más Mickey Mouse que nunca. Y Vicky ahora sé que está con Fernando que me lo encontré ayer y que me dijo que está bárbara arriba del espectáculo y que está bárbaro. ¿Qué sé yo? Me saludó muy bien en un restaurante. ¿Y qué opinás de este nuevo noviazgo con uno de los líderes de la cámpora? Algo supe, no sé, de un señor. Que dice que es el que bancó el viaje a Dubái. ¿Se acuerdan? Sí, sí, gente gremial. Ah, el chico Dubái. El chico Dubái. El chico Dubái. Bueno, hay chico Dubái. Si está enamorada, que sea feliz. Que sea feliz. Que sea feliz. Si lo más lindo es estar enamorado. Ojalá. Ojalá yo tuviera un medio quinoto acá para... El novio es el que le banca a la mansión. Un helado para acariciar. Cucurucho, qué sé yo. Ah, algo fresco. Algo fresco. Yo ya te diría. Escuchame, Aníbal, antes de despedirnos, ¿podés contarnos bien dónde tiene que ir a ver la gente? Espíritu Infiel, Los Días, Elenco, lo que quiera. Vamos a estar, vamos a estar de miércoles a domingo. Viernes y sábado hacemos doble en el Teatro Neptuno de Mar del Plata con Espíritu Infiel con Flavia Palmiero, Denise Dumas, Ana Costa, Divina Gloria, Maite Sumelzu, Aníbal Pachano y el gran director y actor Fabián Llano. Gracias, Aníbal, un placer, gracias, Majo. Un aplauso para el panchano, buen fin de semana. Ojalá que baje el grife de chorizo. Ojalá que baje el precio. Por favor, gracias, My Urban Food por el catering, te voy a decir todo en inglés, for the catering. Muchas gracias, Ona Saez, por vestirme, monono precioso con esta camisa divina y gracias a Marcelo Cuchini por cortarme el pelo. Muchas gracias a la Sochi Herrera por cuidar mi pelo, bendito pie por vestirme y nos despedimos, se nos terminó la semana, pasó volando. ¿Llegamos a decirlo? ¿Llegamos o no decimos? Porque esto es un homenaje a la chiqui que va a tener un marzo de plata. Mañana vuelve, a las 10 de la noche, la noche Mirta y el domingo hace el almuerzo, a la 1 y media por la pantalla del 13. Así que dedicado a Mirta que vuelve y va a estar desde la feliz este pequeño homenaje que le hacemos. No me llamen porque no me van a encontrar. No peleen, no me discutan, que la vida es corta y vale la pena ser herida. La muerte vale la pena ser morida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como que te tratan, si te ven mal, te maltratan y si te ven bien, te contratan. Chau, chau.